La historia de Rocío Carrasco y Antonio David Flores sigue siendo uno de los culebrones que acapara la atención de toda España, en cada paso que da alguno de los protagonistas espera que el otro redoble la apuesta dejando en claro que la guerra entre ellos no tiene fin. La última jugada de la hija de Rocío Jurado exponiendo el testimonio de la desempleada que durante años trabajó en la casa de su madre refuerzo su versión sobre los tormentos que vivió al lado del padre de sus hijos. Como era de esperarse, Antonio David Flores no iba a dejar pasar por alto estas declaraciones y a través de su canal de YouTube no solo desmintió a Mil Pineda, sino que anunció los pasos que daría a nivel judicial para detener los ataques desmedidos de la esposa de Fidel Albiac. Fue Diego Arrabal quien dio la última primicia que, sin lugar a dudas, podría complicar a la protegida de Jorge Javier Vázquez, pues según lo informó el periodista la desempleada de Rocío Jurado estaría a punto de dar el paso que nadie esperaba. Tras haber testificado en los platos de Telecinco, Mil y Pineda habría recibido una suma de alrededor de 70.000 euros con los cuales tiene previsto regresar a República Dominicana. Esta decisión de la aliada de Rocío Carrasco podría complicar los pasos procesales que pensaba dar Antonio David Flores, es por ello que el paparazzi lanza esta advertencia que obliga al exguardia civil a tomar medidas de urgencia si quiere poner fin a las polémicas a su alrededor. No hay dudas que esto podría afectar el futuro no solo de su expareja sino también el de la Dominicana. Cada declaración de Rocío Carrasco se convierte en un arma de doble filo, pues si bien capta la atención del público, las consecuencias a nivel judicial llegan casi automáticamente, es así como la hija de Rocío Jurado es por estas horas la mujer que tiene a más de uno en vilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!